Bueno, pues vamos a ir preparando las cosas para la grabación. A ver, vamos a ver los micros, aquí uno, y el otro, la botellita de agua... ¡Hombre! ¿Has venido a echarme una mano? Por cierto, ¿has puesto en piloto automático el barco? Sí, sí, ya sabes, hoy viene el geólogo, va a hacer el programa. Hoy él es el núcleo, ¿sabes? Bueno, ¿lo pillas? Es el núcleo, porque es como la Tierra. ¿Cómo que no te hemos dedicado aún un programa? Solo eres un mapache. ¡Eh, oye, devuélveme eso! ¡Maldito mapache, bola peluda asquerosa! ¡Ven aquí, ven aquí! No debería estar aquí el otro. Pues sí, la verdad, debería estar aquí. Entonces empezamos. Venga, vale, supongo que vendrá en un rato. En fin, soy Laura, y bienvenidos un día más al camarote de Darwin. Estamos a bordo del Beagle, como siempre. Somos tu emisora clandestina y empezamos con nuestro programa dedicado al fin del mundo, con nuestro querido geólogo Polizón. Agarraos los machos, porque os traigo el fin del mundo. Según la geología. Bueno, querido geólogo Polizón, pues ya estamos aquí en tu programa y, bueno, ¿de qué quieres hablarnos primero? Bueno, pues, primero un poquito de noticia geológica, y así ya empezamos. No sé si os enterasteis, probablemente no, porque estas cosas no las cuentan en los periódicos, porque no es interesante. Pues, no sé si os enterasteis, pero hace, pues, este mismo 26 de enero ha habido unos cuantos terremotos en Granada. Es más, juraría que sigue habiéndolos. Y, bueno, los primeros terremotos fueron, la gente se asustó, vaya, no sé si llegaron a los cuatro de magnitud, que, bueno, no está mal. Si no estás acostumbrado a un terremoto, ver cómo las cosas empiezan a moverse, puede asustarte. Pues sí, no es una zona muy común de terremotos, ¿no? No, a ver, no está muy lejos de Almería, donde sí suele haber terremotos, pero la verdad es que no es especialmente frecuente. También hay que tener en cuenta que toda la región de Andalucía es, en realidad, una microplaca. Juraría que es la microplaca de Alborán, y que la verdad es que sí tiene una actividad hace mucho que no. Hace muchos millones de años que no es una zona tectónicamente activa. Pero sí es verdad que, Jopé, Granada, Sierra Leona, es el punto más alto de la península. Allí hay nieve todo el año. Y seguramente sea por eso, ¿no? Porque está esa placa ahí y se ha generado debido a esa... Sí, Mallorca, Menorca, todas las islas de todas las Baleares están asociadas a justo esta orogenia. Y entonces, ¿es algo por lo que deberíamos preocuparnos ahora o...? No, yo no me preocuparía. Ya te digo, estos terremotos fueron un poquito, fueron de... Sege un 3, un 4. Pueden causar daños, aun como estén las infraestructuras. Quiero decir, seguro dónde se hubiera localizado, que no lo he leído. Pero en función de dónde se localizan exactamente, a qué profundidad. Luego también que los terremotos consisten en varios tipos de ondas. Y todo depende de, pues, su distribución no es... Es esférica, pero no a todos los puntos afecta igual. ¿Qué quieres decir con distribución esférica? Claro, las ondas sísmicas se reparten en todo el globo. Un terremoto en Nueva Guinea puede llegar más a nosotros. Ah, entonces depende de qué dirección vaya, pues, hacia, en este caso, Granada. Y el resto hacia el fondo de la Tierra, pues, se nota más o se nota menos. Justo, las ondas se difractan. No todas las ondas pueden pasar por el mismo número, en plan... No todas las ondas pueden pasar por el mismo tipo de medios. Hay ondas que, al llegar a la frontera con el manto superior, que pasa a ser un material fundido, no siguen avanzando, sino que se refractan en distintas direcciones. Entonces, esto nos sirve, pues, esto nos da la sísmica de refracción que sirve para ubicar epicentros y conocer la estructura de la corteza inferior, por ejemplo. Entonces, lo primero que nos quieres, con lo que nos quieres meter un poquito de miedo son los terremotos, ¿no? Parece lo que pasa que... Sí, empezamos por ahí. Entonces, en España nos preocupamos, pero poco, nos preocupamos nada, o...? Yo en España no me preocuparía. Hasta dentro de mucho, mucho tiempo, que volvamos a estamparnos contra África, porque volverá a pasar. Como ya pasó hace poco, bueno, hace poco, hace... Bueno, hace poco, hace... Entre 5 y 6 millones de años, tuvo lugar la crisis del mesiniense, la crisis salina del mesiniense, que consistió en que, bueno, pues, España... La península ibérica se estampó contra el norte de África, se cerró el mar Mediterráneo, se secó por la falta de aporte de agua, y se convirtió en un salar enorme. Había zonas... Bueno, hay zonas del Mediterráneo que son extremadamente profundas, de más de 3 kilómetros de profundidad. Y quiero decir, hay fosas extremadamente profundas, y pues todo se secó, esas zonas se quedaron convertidas en salmueras, donde nada podía vivir, salvo cuatro cosas, no soy biólogo. Hay moscas, moscas y sal, es básicamente lo que hay. Y esto... ¿Esto pudo ayudar a contribuir a la formación de, pues, ciertas partes rocosas de la península, o incluso del norte de África, o...? Sí, es cierto que pudo haber afectado al clima. Ah, el clima. Es bastante probable, porque al final la sal se la lleva al viento, se erosiana, se la acaba llevando el viento, como es el caso de muchos polvos del desierto, y al final se convirtió en un desierto. Y... pues se la puede llevar el viento, y aterrizar en otros puntos. Y bueno, todos sabemos lo que pasa si plantas sal. Y no plantas nada más nunca. Exactamente. Bueno, y esto pasó hace seis millones de años. Sí, es poco tiempo geológicamente hablando. Tengamos en cuenta que la Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Sí, es mucho tiempo. Ayer, ¿no? Sí, justo. Ayer por la mañana. Entonces, los terremotos, hoy en día, en España no pueden pasar, pero en otras partes del mundo, los vemos a menudo en las noticias. Sí, claro. Y esto podría ocasionar algún tipo de, pues, fin del mundo, o realmente algún problema, a gran escala, para nosotros. Bueno, se pueden dar en la península. Es más, se dan en la península. Hay terremotos casi todos los días. No casi todos en la península ibérica, pero hay terremotos todos los días, en alguna parte del mundo. Y, pues, bueno, sí suele haberlos en la península, pero por lo general son de magnitud muy baja, o no tienen intensidad. Es decir, que si son en mitad del campo, si ocurre, si hay terremotos en mitad de Castilla-La Mancha, si hay terremotos en mitad de Castilla-La Mancha, se van a enterar los cuatro agricultores que vivan por ahí. Así que, pero bueno, si es cierto que hay zonas en el planeta que son tectónicamente muy activas, y si pueden, si puede llegar a ser un problema. Entre esas zonas, un clásico es Japón, donde los edificios tienen un sistema de amortiguación, para, en casos de terremotos, que consisten en que, bueno, lo primero es que los edificios no se construyen pegados entre sí, porque es curioso, porque los terremotos se notan más cuando estás en un piso más alto, porque al final es todo cuestión de velocidad angular, y pues hay edificios que pueden entrar en fase, porque hay edificios que pueden entrar en fase y derrumbarse. Es decir, que si estás pegado al suelo, lo notas menos, pero si estás arriba de un edificio, se mueve como, digamos, como un espagueti bailando. Justo, se parece bastante. Es como golpear una masa de gelatina. Un cubo de gelatina, le das una toba, y pues se parece bastante a eso. Claro, es que parece que vivimos en edificios, y que la Tierra es sólida para nosotros, pero en realidad cuando existen estos movimientos tectónicos tan extremadamente fuertes, se ve que es básicamente como barro, como una textura que no es realmente sólida, que puede bailar todo. Sí, justo. Uno de los riesgos de los terremotos es que con la vibración, algunos materiales pueden comportarse de maneras extrañas. Dentro de los riesgos que, bueno, tiene un terremoto, uno poco conocido es la solifluxión, que consiste en que los materiales poco consolidados, llamemos material poco consolidado a la Tierra, porque es algo que probablemente diga varias veces, un material consolidado es una roca sólida, y uno no consolidado es la arcilla, no es consolidada, una gravera no es consolidada. Si tú quitas algo y se te desmorona encima, no está consolidado. Pues que solo es no consolidado, se pasen a comportarse como un fluido, empieza a vibrar, y se desprenden las laderas enteras. Es un riesgo bastante importante. De hecho, a lo mejor nuestros queridos oyentes han visto algún vídeo que yo he visto que se está haciendo viral últimamente, que es gente que pisa la playa, que parece tierra dura, y pisan la playa dos o tres veces y de repente parece agua. La arena se convierte literalmente en unas olas de arena. Es bastante increíble. Entonces parece que es eso, que es una cosa que inicialmente parece sólida, pero se te desmorona en cuanto le das unas vibraciones, ¿no? Sería algo similar a eso. Sí. Esto se debe a que un material sólido cuando actúa como un fluido no actúa como un fluido newtoniano. Así que no se comporta como crees que lo va a hacer. Es muy curioso. La primera vez que ves un fluido newtoniano, por ejemplo, que seguro que todos habéis visto, es el extracto de maicena. Me parece que si lo mezclas con agua tiene un comportamiento newtoniano. Puedes correr encima de la maicena, pero si te quedas quieto te vas a meter un zorriagazo contra el agua y no es la idea. Su comportamiento les permite ser impermeables, lo que está muy bien. Por ejemplo, si extraes almidón, lo pones, lo mezclas con agua y lo pones encima de un subwoofer, verás como el almidón baila, porque las ondas le impiden tener una forma amorfa. Las propias vibraciones le dan esas formas globosas. Interesante. Y esto es lo que pasa muchas veces con los volcanes, también pasa. Es una de las cosas que tienen común los terremotos y los volcanes. Que licuan lo que sería el suelo de su alrededor, o de las zonas afectadas. Hay muchas zonas de la España, bueno, diré de la España rural, yo los he visto en Soria y en Guadalajara, no sé dónde entrar a eso, pero hay muchas zonas en las que ves pueblos construidos al lado de abanicos aluviales, que es donde un río descarga sedimento dentro de una cuenca. hay pueblecitos que están construidos ellos muy monos en la parte de abajo de un abanico, justo al lado, cuando no es una buena idea, porque los abanicos también tienden a tener solifluxión y se te puede venir abajo una ladera muy, muy rápido. Es muy curioso porque cuando hay solifluxión, solifluxión, tú pensarías en como miel cayendo por una cuesta, pero por lo general hay hierba encima, la parte más superficial está seca, así que es como si plegaras a una alfombra. Entonces como que no te imaginas que puede pasar algo así, porque tú pisas suelo seco, entonces tendría ese riesgo. Bueno, entonces solifluxión sería uno de los principales efectos de los movimientos tectónicos, de los terremotos, de los terremotos, pero hay más ojo, un terremoto Dime, dime. Sí, hay unos cuantos más, pero ojo, un terremoto no tiene por qué ser tectónico. Ah, distintas causas por las que puede generar un terremoto y los terremotos son generalmente tectónicos. Un terremoto no es más que una vibración con unas longitudes de ondas descomunales en el suelo, pueden darse por muchas cosas. Por ejemplo, tenemos, pues, todos conocemos los terremotos tectónicos como la falla de San Andrés que genera terremotos que la gente lo exagera, es lo que hay, pero también tenemos terremotos asociados al vulcanismo. Estos terremotos tienen, pues, tienen mucha menor intensidad y tampoco presentan el mismo tipo de ondas y se deben a los movimientos del magma dentro de la cámara, a posibles hundimientos, escapes de gas, porque lo más normal es que un volcán erupte de forma prácticamente constante. Eruptar es, puede ser expulsar gas por una fumadora, son erupciones menores, pero el volcán está soltando algo. Otros terremotos son los asociados a explosiones, por eso una de las, vamos, por eso una de las formas de medir terremotos es una escala logarítmica con bombas de hidrógeno. Son, además, como eso tiene lugar en la superficie es muy normal que rompan la barrera del sonido y es muy impresionante. El último tipo sería los terremotos por colapso, que ocurren cuando, bueno, todos suponemos que el suelo es macizo, que no tiene agujeros, pues, aunque creas que en tu zona no tiene agujeros, los tiene. Puede que no por todas partes, pero lo más probable es que tengas un agujero debajo. Sí, estos son los acuíferos que un acuífero la gente se imagina como cuevas llenitas de agua, como si fueran lagos subterráneos, pero en realidad son zonas de, un acuífero es cualquier masa de tierra que pueda albergar agua. Esto significa que si vives encima de un bosque, probablemente hay un acuífero debajo. Es casi seguro que debajo de un bosque hay un acuífero. Que este acuífero puede ser arena, puede ser cualquier cosa que sea permeable. Las calizas sí que se da este karst donde los acuíferos son más espectaculares, son cuevas llenas de agua. Y esas son muchas de las cuevas que se pueden usar para hacer tipo espeleología y demás, Sí, por ejemplo. Hay una buena película, a ver si se pueden recomendar películas. Sí, sí, claro. Hay una película que se llama El santuario que va de un espeleólogo y su hijo y la verdad es que me encanta. Me la veo una vez al año y es impresionante. Está muy bien hecha y te pone en situación de lo que es estar dentro de una cueva a, no sé, 200 metros de profundidad donde todo lo que hay es agua y oscuridad. Yo la recomiendo. Bueno, pues le recomendamos a nuestros... ¿Cómo has dicho que se llamaba para que nuestros polizones se la apunten? El santuario. El santuario. Bueno, y entonces de estos tipos que hay que serían, lo resumo, volcánicos, tectónicos, explosivos y de colapso, ¿cuál sería normalmente el más fuerte o el más... el que nos tendría que preocupar más? Bueno, depende... Bueno, los más fuertes van a ser siempre los tectónicos pero porque consisten en unas fuerzas que no podemos manejar. Las fuerzas que se dan en la corteza terrestre son abrumadoras. No podemos hacernos la idea de cómo son esas fuerzas. Así que sí, serían los más peligrosos. Pero... ¿Y también son los más comunes? Sí, son los más comunes. Es un terremoto volcánico producido por un volcán, por una cámara magmática y son bastante menos frecuentes. Además, se dan solo en zonas donde los volcanes sean abundantes. Por ejemplo, en Japón son frecuentes los terremotos producidos por el monte Fuji que juraría que está inactivo pero aún así los volcanes te hacen estas cosas. En Yellowstone probablemente haya terremotos asociados al magmatismo es bastante probable pero no son tan peligrosos. Por lo general te sirven de indicativo para saber la que tienes la que se te está viniendo encima. Si ya sigues cerca de un volcán y sientes un terremoto corre porque lo más probable es que no tengas mucho tiempo. Un par de horas o mucho. Es un buen quizás vías según el caso. Es un buen consejo para nuestros oyentes. Yo me lo apunto seguro. Si el suelo se mueve corre. También si estás cerca de un volcán bueno esto es pisando un poco a volcanes el hecho de que antes de una erupción volcánica el suelo se abomba así que es otra buena razón para seguir corriendo que son muchas cosas raras. Es una señal ¿no? Si se hunde un poco el suelo la tierra te da señales de que va a acabar contigo justo. Muy bien pues si quieres hablamos después de volcanes que tienen pinta de ser bastante interesantes pero cuando has hablado antes de los terremotos uno de los efectos que podían producir es la solifluxión ¿no? De la tierra que hay debajo de nuestros pies pero hay más efectos además de este que nos puedas contar. Sí, claro hay varios efectos que hacen que estar en medio de un terremoto no resulte agradable entre ellos tenemos la solifluxión que bueno esto según donde vivas si vives en mitad de una ciudad no te va a pasar nada a mí que vivo en el centro de Madrid pues la solifluxión no me da un poquito igual pero bueno no podemos menospreciar las enormes sacudidas que genera un terremoto es una fuerza capaz de tirar edificios al suelo de hacer que no quede nada en pie ¿y se notaría como vibraciones muy seguidas o son literalmente sacudidas como si alguien empujase la tierra en una dirección o es más como ida y vuelta si sientes como si alguien empujara la tierra en una dirección pero porque estas ondas se distribuyen de forma esférica así que al llegar a la superficie el foco está muy cerca de la superficie los terremotos se dan a no sé si a un máximo de 10 kilómetros los terremotos con un foco muy profundo es común que un terremoto tenga entre 1 y 4 kilómetros de profundidad de epicentro y como se expanden de forma esférica al llegar a la superficie forman un círculo pero es que aquí todos estamos pensando porque la gente suele pensar en que la tierra es una masa maciza pero la tierra es en su gran parte un fluido tiene varias capas y el manto es mayormente fluido y la corteza es como una capa muy delgadita el espesor de la corteza con respecto a donde el resto de la tierra es una nimiedad es como la piel de una manzana es como si tuviéramos entonces como has dicho la piel de la manzana flotando en un charco gigante y muy profundo del manto que es más líquido así que los terremotos se están volviendo de forma circular si vemos un mapa de terremotos veremos como son como hay un punto y hay radios que se van extendiendo el caso es que no todas las ondas llegan a la vez todos los terremotos van por pulsos y tienen sus réplicas y hay algunos que hasta tienen vibraciones que los preceden pero hay cuatro tipos de los terremotos tienen cuatro tipos de movimiento y juraría que en todos los terremotos hay todos los tipos de movimiento pues básicamente los terremotos tienen cuatro tipos de movimiento que se corresponden con las ondas P, S Rayleigh y E-Log son cuatro movimientos simples vale las ondas P hacen que la tierra se apriete y se separe como se moviría como se moviría un gusano más o menos son pulsos de expansiones y compresiones de la corteza es si estuvieras parado en el suelo delante de un árbol y hubiera un terremoto verías como el árbol y tú os vais alejando y acercando entiendo las ondas S que son las que hacen que pues como si fueran olas son las que me hablabas tú antes es si ves que la tierra de verdad si ves que el suelo se levanta y baja huye ok si sal de no tengo muy claro cuáles son las cosas que hay que hacer para pues si estás invitado a un terremoto porque no he tenido el caso esas cosas claro pero es que además métete debajo de una mesa o lo que sea si el alcance de un terremoto como dices es de varios kilómetros no da igual que corras porque a lo mejor estás corriendo justo en la dirección contraria no es decir si la verdad es que da igual a donde corras claro quiere decir que te alejes de las estanterías hay que proteger pues la cabeza a lo mejor eso meterse debajo o salir a la calle no para que si se cae el techo o el piso encima pues por lo menos poder esquivarlo si supongo que salir a la calle es una buena es una buena idea para intentar esquivar techos bueno entonces y luego entramos con las ondas si eso las ondas P las ondas S y que más y luego entramos con las ondas R y las Rayleigh y las Lough las Rayleigh consisten en movimientos circulares es como si son movimientos circulares en las que cada partícula describe un movimiento circular como hacer las olas en el agua rompen cuando esas cuando esa ola por debajo porque tienen forma cónica cuando chora con el fondo es cuando se tumba y rompe pues los terremotos el movimiento Rayleigh las ondas Rayleigh son iguales pues movimientos circulares en los que además de subir y bajar la tierra ves que también hay compresiones y expansiones es al final lo que ves en superficie y por último las ondas Lough que ya pues si no has salido corriendo después de todo esto pues la tierra va a empezar a cifragar o sea que ya sí y cuando ocurren estos distintos tipos de ondas muchas veces seguramente nuestros oyentes se imaginen las típicas fotos de la carretera que se ha roto a la mitad y hay un trozo de carretera que está más alto y después el otro justo debajo ¿no? como si no sé ¿sabes lo que te quiero decir? los terremotos sí los terremotos pueden tener asociados movimientos de falla incluso pueden provocar fallas es más raro depende de la magnitud del terremoto pero las fallas sí pueden aparecer por movimientos por terremoto es muy normal en la carretera ver como hay un tramo de la carretera que hay una hay una greta en medio y pues como no terminan de encajar los los dos extremos exacto a eso me refiero como una como que están un centímetro fuera de justo como una grieta gigante que ahí no estaba antes sí esto es la idea que en realidad el asfalto es bastante blando puede que el terreno de abajo fuera más flexible y no no haya ninguna grieta porque el suelo también es elástico es ya os digo la concepción que tiene por lo general la gente del suelo no se parece en prácticamente nada a lo que es sí está duro pero depende depende de cuánto y cómo y dónde claro y nuestra percepción de la fuerza pues es mucho más claro no tiene nada que ver con las fuerzas que puede generar pues la tierra o explosiones o volcanes claro sí claro por ejemplo algo de lo que no nos damos cuenta es que la tierra está viajando bueno otra vez la tierra no es no es sólida así que no todos los puntos se mueven a la misma velocidad además aquí entra en juego la velocidad angular y que los vientos pueden acelerar y frenar la rotación de la tierra esto es importante imaginaos viento parando la rotación de masas de tierra de kilómetros de espesor pues el caso es que la tierra se mueve a una velocidad bastante de unos 460 metros por segundo en el ecuador en los polos va disminuyendo pero es es una velocidad bastante grande ok bueno entonces hemos hablado de terremotos de los tipos de ondas de los tipos de efectos que pueden tener en el suelo y yo me pregunto si esto realmente es algo de lo que tendríamos que estar a medio plazo a lo mejor no en España pero hay países muchos países en Latinoamérica como Chile que viven muy cerca de movimientos tectónicos de placas que tienen una actividad muy alta entonces ¿hay algún riesgo más allá de si se destruye una ciudad o bueno cuéntanos un poquito esto es un terremoto que se mide según la fuerza y según los daños que implica así que un terremoto con poca fuerza en Haití donde las infraestructuras son prácticamente una broma cualquier sacudida te va a tirar la casa abajo es como en Estados Unidos en el corredor de los tornados construyen casas de madero que bueno es lo que hay no se les puede pedir más riesgos pues sí hay zonas que tienen un riesgo bastante potencial de terremotos repito hay terremotos todos los días pero por lo general son terremotos son son movimientos más o menos leves si es cierto que hay lugares donde cuando se produce un terremoto de verdad es impresionante en 2016 por ejemplo hubo un terremoto en Ecuador en la costa de Ecuador los hubo 670 muertos no parece que fueron y los supervivientes afirman que vieron como el mar se tragaba la tierra estuvieron rescatando calaveres semanas imaginaos un terremoto esta vibración puede generar más cosas es un riesgo importante sí pero en una costa un terremoto a ver según su epicentro un terremoto puede ser un riesgo mayor que fue una sacudida una soliflucción puede generar tsunamis que son auténticas pasadas el tsunami más grande jamás registrado fue en la costa de Canadá creo que fue que medía más de 500 metros de alto y se ponió media montaña os estoy hablando de masas de agua enorme por lo general cuando media montaña y supongo que también el pueblo o la ciudad creo que no había pueblo ni ciudad gracias a Dios estas cosas qué suerte sí es lo que tiene Canadá es como que haya un tsunami en Siberia tampoco va a ser gran cosa una forma que tienes para saber si viene en un tsunami es un poco extrema pero verás como es un poco extrema porque es difícil que alguien viva un tsunami es estadísticamente improbable que de las 7.000 millones de personas 8.000 millones lo que seamos tú estés en el momento y lugar donde haya un tsunami pero si ves que la costa que el agua la línea de costa se retrasa muchísimo hacia el mar y muy rápido corre y sube lo más alto que puedas un tsunami por lo general no mide más de 30 metros 30 metros son tsunamis grandes o sea que ese de 500 metros fue una cosa completamente fuera de lo normal extraordinaria y aquello fue masivo es el mayor tsunami jamás registrado además es se produjo en a principios del siglo XX así que lo que es registrado es más bien poco supongo que casi todo lo que se sabe sobre la altura y la potencia y estas cosas es por geólogos que hayan ido ahí a ver qué efectos qué procesos pueden llevar a que una masa de agua tan grande se levante porque al final es lo que es pues los tsunamis son un riesgo bastante grande otro riesgo es bueno todos hemos visto las las grietas en mitad de las calles de Pasadena que tiene cerca la falla de San Andrés que es una falla que está bastante activa la falla de San Andrés corta justo Pasadena es bastante activa pero son terremotos por lo general menores no van a pasar cosas como en aquella película de 2012 donde las placas se levantaban y veías la lava debajo esas cosas no pasan no es tan exagerado o tu terremoto es de yo que sé magnitud 25 o no te va a pasar eso de verdad que es imposible o sea que bueno aparte del riesgo de tsunami lo que parece es que el riesgo o el peligro de un terremoto se combina entre la intensidad y luego como esté la ciudad o la zona en la que afecte si está preparado como Japón una intensidad alta no hará tanto daño pero esa misma intensidad en un sitio pobre como pues afecta muchísimo más aunque la intensidad sea la misma o sea que es una mezcla de ambos factores sí claro hay dos formas básicas de medir la intensidad de un terremoto que buena es una es según la fuerza que se libere y la otra es los daños que provoquen a las infraestructuras la cantidad de víctimas que haya es más variador y ¿hay alguna manera de prevenir los terremotos o de evitar yo que sé tanto movimiento tectónico algo que los humanos puedan hacer o no está en nuestras manos? no podemos prevenir no podemos prevenir un terremoto pero podemos predecirlo antes de que haya un terremoto grande suele haber pulsos que avisan en los terremotos tectónicos por ejemplo es muy frecuente los terremotos tectónicos suelen darse por el roce entre fallas este roce pues cada vez que una placa tectónica hecha que avanza al ritmo de crecimiento de una uña más o menos es un movimiento lento pero no tanto hay zonas 6 centímetros al año 7 hasta creo que 13 se mueven algunas placas es un movimiento bastante importante para masas de tierra pues sí la verdad yo no me imaginaba que fuese tanto sí claro sí hay zonas que se mueven muy muy rápido bueno entonces no se puede hacer nada para prevenir pero sí así que diría que no se puede hacer nada para prevenir pero predecirlos es una buena forma de que no te pique en medio hay muchas ciudades en casi todos los puntos del planeta hay estaciones donde puedes medir los movimientos más o menos repartidas aquí en Madrid hay un parco de área que te pues tienes sismógrafos que te van dando los movimientos de tierra y pues es muy raro que un sismógrafo esté en blanco siempre vas a tener algún ruido de fondo o cualquier cosa además de que como decía las ondas se distribuyen de forma esférica así que los terremotos afectan a todo el globo no de la misma forma está claro que no pero las ondas una onda puede distribuirse a través de puede atravesar la tierra sin ningún problema no todos los tipos de ondas pueden hacerlo pero hay ondas que van directas a las antípodas entonces por ejemplo los terremotos que ha habido en Granada sabían que iba a pasar o por ejemplo en Madrid han visto en Granada en los sismógrafos de Granada podrían haber visto un movimiento X y en Madrid X-2 por ejemplo podría indicarse así de esa manera que puede haber un terremoto allí en X tiempo o no es tan matemático sí sí la teledetección telepredección creo que es una palabra predicción se utiliza por ejemplo es bastante probable que antes de los terremotos de Granada que tuviera un poco de intensidad pero es bastante probable que en Portugal que es uno de los lugares donde afectó es decir donde donde se notó es bastante probable que ellos notaran un pulso antes uno o dos o son zonas que por lo general tienen un ruido blanco de un par de semanas porque además después de un terremoto da igual como sea vas a tener siempre una serie de réplicas y las réplicas pueden extenderse en el tiempo si hace cinco días de estos terremotos estamos a 31 si el 26 hubo hubo estos terremotos estoy seguro de que ahora está habiendo réplicas réplicas menores de entorno intensidad o uno uno con dos así que pueden estar días si de verdad hubiera un terremoto masivo estaría durando mucho mucho tiempo terremoto masivo estoy diciendo un terremoto como el de las películas como en en aquella película de San Andrés donde los edificios donde las masas de tierra se levantan y se inmaquilinan y estarías estaríamos meses sintiendo las réplicas de este terremoto aunque es un caso extremo claro pero en caso de que algo tocho algo grande se viniera quizá podrían darnos un pequeño warning oye que algo no sabemos cuándo pero quizá algo venga porque estamos por lo general se informa al gobierno hay un equipo de geólogos que trabaja por el gobierno en Estados Unidos los geólogos son gente importante no como aquí y pues a la gente se les hace caso y si es muy normal que el ministerio que corresponda vaya teniendo información sobre los movimientos de E pues si hace poco tuvimos un pulso de E estoy seguro de que alguien se entera porque por ejemplo en España en las Canarias en cuanto un volcán entra en una erupción cerca se entera toda España a nosotros nos afecta pero hace unos años que empezó a surgir una nueva isla no sé si va a llamar la isla de Valverde o una cosa así que se entero todo España y bueno está habiendo una erupción es una erupción en un volcán es un marino no sé la profundidad que tendrá esto viene probablemente de que los geólogos que estaban por allí estuvieran notando los pulsos y dijeran vamos a tener un terremoto y luego al terremoto llegado el momento dijeron no es un terremoto y se calmaran es probable que si hubieran seguido los pulsos se hubiera alertado a la población y no es la primera vez que evacuar una población muy bien bueno pues me quedo un poquito más tranquila deberías en España no tenemos en España no tenemos si vas a Indonesia así es probable que ibas algún terremoto es bastante probable también los que estén en zonas de riesgo sabemos que se pueden predecir de alguna manera así que si te parece nos vamos a tomar un café a ver si damos con Guille de alguna manera y luego seguimos y nos cuentas un pequeño resumen de algunos volcanes o algo interesante que tengas que contarnos de ello oh Dios sí pues venga ahora volvemos chicos hasta ahora vaya Guille ¿dónde estabas? te hemos echado de menos sí bueno he tenido un problema con cierto animal peludo pero bueno ya hemos llegado a un acuerdo hoy tocaba el programa el geólogo ¿no? ¿me he perdido mucho? pues ha sido muy interesante hemos estado hablando de terremotos ah de terremotos es verdad pues tenía yo una cosa preparada porque es muy interesante lo de los terremotos y podríamos hablar de las famosas escalas bueno solo es famosa una pero vamos a hablar de otras cuantas más que hay ah pues sí cuéntanos porque hemos hablado por encima pero no hemos entrado muy en detalle así que seguro que es interesante bueno pues sí pues voy a hablar de las famosas escalas seguramente ya habéis mencionado a la archiconocida escala de Richter pero esta escala no es la única bueno vamos a ir con orden vamos a empezar hablando un poquito de la escala de Richter yo creo para que os situéis porque todo el mundo la conoce pero no sabe exactamente donde viene entonces la escala de Richter adivinad quien la inventó pues sí un señor llamado Richter de acuerdo porque los científicos somos así es descubrir algo y nuestro nombre o apellido tiene que ir incluido de acuerdo entonces esta escala que surgió en 1935 y fue desarrollada por un señor llamado Charles Francis Richter y también por la colaboración de Beno Gutenberg ambos físicos y sismólogos pues desarrollaron esta escala esta escala también es conocida como la escala de magnitud local y lo que hace es calcular en un principio de acuerdo porque ha cambiado bastante en un principio calculaba la magnitud mediante una escala logarítmica la cual permitía cuantificar la energía que se liberaba en el movimiento sísmico lo cual fue bastante innovador porque claro entonces imagínate la gente antes solo entendía que temblaba mucho o poco o muy fuerte o muy débil el terremoto pero no tenía una manera de decir este es superior al anterior o hacer un seguimiento y un control entonces claro lo que permitió esto fue hacer un registro y llevar el control de cómo iban siendo los terremotos según las épocas en distintos años y que se pudieran cuantificar pero esta escala no era perfecta ¿por qué? porque al ser logarítmica tenía un gran problema y es que según iban ascendiendo las potencias o sea las magnitudes de los terremotos cuando se aproximaban a escalas de nivel 8 que ya ha habido bastantes terremotos de magnitud 8 la escala saturaba y entonces ¿qué ocurría? que a lo mejor tú tenías un terremoto de grado 8,1 luego tenías uno de 8,2 pero entre ellos la diferencia es que el de 8,2 era el doble que el de 8,1 con lo cual no expresaba totalmente no escalaba perfectamente de una manera proporcional la potencia entonces llegaron a posteriori dos investigadores de acuerdo que eran investigadores del Instituto de Tecnología de California que eran Thomas C. Hanks y creo que era Hiro Kanamori y mejoraron la escala y la empezaron a llamar escala de magnitud de momento la cual permitía con más precisión calcular la energía liberada y además hacerla de una manera más proporcional de modo que si tú tenías un escala 8 y pasabas a una escala 7 la diferencia era lo bastante notable para que no dijeras oye que a efectos netos la cifra es próxima pero no no hay una gran diferencia o sea la escala es próxima pero hay una gran diferencia entre sus potencias entonces eso ayudó a mejorarla o sea que ahora tenía un poquito más de sentido para decir ha sido fuerte o ha sido no muy fuerte y sobre todo más realista y más comparable porque como tú bien dices la idea es que se pudiera calcular cuán fuerte era y poderlo comparar con otros para también tener en cuenta pues la situación geológica que podía la posición geográfica perdón y las condiciones geológicas de cada zona claro pero pero aquí yo te quiero hacer una pregunta Laura y se la quiero lanzar también a nuestros oyentes y es que si dos terremotos tienen los mismos efectos aunque tenga la misma intensidad porque claro no es lo mismo un terremoto 7 en la escala Richter que tenga su epicentro en medio del desierto que en medio de una ciudad ¿no? claro exactamente aunque la energía sea la misma pasan cosas distintas ¿no? claro exacto si son iguales cojamos dos terremotos de los que nos ha explicado nuestro querido geólogo son iguales pero de repente según donde se sitúen o donde se den lugar no son iguales las consecuencias y eso no lo calcula Richter porque Richter es totalmente una escala objetiva que se basa en una cantidad de energía liberada que por cierto se hace la escala por cierto se valora en base también a las a megatones o sea toneladas de de dinamita de TNT pero bueno hay otra escala para calcular esa diferencia lo que hemos dicho el terremoto en el desierto en medio de una ciudad y esa escala bueno existen varias pero la primera la que entra en juego en primer lugar fue la escala la escala de Mercalli ¿de acuerdo? que sí como podéis imaginar había un señor llamado Mercalli que era Giuseppe Mercalli que era italiano y además de físico era sacerdote y desarrolló esta escala curiosamente fue 40 años antes de la escala Richter porque también es una escala que no es matemática es simplemente una escala subjetiva en base a los daños entonces esta escala surgió a principios del siglo XX finales del XIX y lo que hacía era una valoración de de los daños que causaba en los terremotos las sacudidas ¿de acuerdo? los eismos pues causaban distintos daños y y cómo lo percibía la población local y en base a eso pues se se escalaba ¿de acuerdo? en un principio tenía 10 niveles y luego pues como todo tras varias revisiones y modificaciones pues se consiguieron los 12 niveles que tiene actualmente 10 no eran suficientes no siempre hay que pensar el top 10 les supo a poco y dijeron vámonos al 12 que nos cuadra más ¿no? que era más redondo el número y supongo que si hubiera habido algún terremoto incluso más fuerte pues se podría seguir ampliando la escala ¿no? porque sí, bueno es que claro estas actualizaciones también vinieron en base a nuevos terremotos que hubo y en distintas regiones donde se documentó entonces claro una región que no tenía tantos daños que no había sufrido terremotos o que no había tal recogía a uno y decía oye que aquí se ha causado un daño masivo y tal oye la escala se nos queda corta entonces fue una manera también de de dosificar el daño causado ¿no? entonces bueno digamos que el nivel 1 para que lo entendamos es el nivel más débil y se traduce como que notas que algo se mueve ¿sabes? rollo como el vaso de parque jurásico cuando llega el dinosaurio que vibra el agua pues cosa así muy poco apenas perceptible luego ya tendríamos para que nos hagamos una idea el nivel 6 que es el medio es el fuerte y ya en ese incluimos como cristales y vasos esto es fuerte o sea ya estamos hablando de fuerte y ahí ya decimos que los vidrios cristales se rompen y además hay daños estructurales si no están adaptados para este tipo de de fenómenos e incluso en los árboles se pueden caer o sea ya estamos hablando de algo importante y perceptible por supuesto y luego ya nos iríamos al 12 que es un caos muerte y destrucción por todas partes y no queda piedra sobre piedra ¿de acuerdo? esta sería la escala de Mercalli pero claro esta escala es americana en Europa tenemos otra otra escala porque la escala de Richter sí que es internacional sí que se utiliza a nivel internacional pero esta de daños es un poco como es un poco subjetiva también cambia según la la localización donde se desarrolla entonces empezamos con que en Rusia y en Europa utilizamos otra se empezó a utilizar otra ¿de acuerdo? fue desarrollado por nuestros queridos científicos de la madre patria soviética y desarrollaron la escala Medvedev Sponjawa y Karnik que para que nos entendamos y no tenga que ahogarme es la escala MSK y estos tres científicos como podéis imaginar pusieron sus nombres ahí y eran de Alemania del Este de la Unión Soviética y de la antigua Checoslovaquia y es también una escala de 12 niveles que calcula la destrucción en base pues eso tiene 12 niveles y según la destrucción pues tiene un nivel u otro ¿de acuerdo? y es de 1964 ojo llega casi 70 años después de la EMERCALI para que veas para que veas la gran diferencia pero 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 como todo lo que hemos visto se ha ido actualizando esta también ha sido actualizada y a día de hoy utilizamos una incluso la podéis buscar porque el gobierno de España lo tiene recogido que es la escala macrosísmica europea o EMS 98 porque es del año 98 y es un reporte como un poquito más depurado de los daños ¿vale? porque también claro van cambiando las infraestructuras entonces lo que los postes eléctricos por decirte algo no existían o no se recogían por poner un ejemplo hace años ahora hay que incorporarlos a esta serie de fenómenos entonces también eso es para su actualización y permite eso igual calcular los daños entonces simplemente como resumen la de Richter es exclusivamente física ¿no? de energía y las otras que nos has contado la EMS o la de Mercalli incluyen los daños en las ciudades o en los pueblos donde ocurra ¿no? exacto la de Richter es internacional es técnica y nos da energía liberada y las otras son en base a daños y es subjetiva claro por curiosidad ya que habéis hablado de terremotos de los más destructivos para que veáis la diferencia por ejemplo en Alaska en el 64 estos son los tres voy a hablar de los tres terremotos más fuertes el primero fue en Alaska en el 64 tuvo una escala de 9,2 la escala Richter normalmente llega a 10 no hay más de 10 de acuerdo y hubo solo 190 víctimas y algunos daños estructurales lo cual se puede traducir a lo mejor en una Mercalli para que nos entendamos un 7 un grado 7 en plan 7,8 ¿por qué? porque Alaska es una zona muy deshabitada y aunque fue muy fuerte no hay infraestructuras importantes que sufran daños entonces claro el impacto es menor pero sin embargo si nos vamos a uno más reciente el de 2004 que todos recordaremos que fue el de el océano índico este tan famoso que trajo un maremoto y arrasó parte del sudeste asiático pues que fue un 9,3 para que veas que anterior era 9,2 y este 9,3 las víctimas son más de 260.000 y unos destrozos completos de todo el territorio ¿por qué? porque eran o sea esto sería un 12 un 12 en Mercalli o en la MS ¿por qué? porque son unos daños que eran unas infraestructuras que no estaban preparados eran unas condiciones de vida bastante pobres en la región que más sufrieron y entonces claro eso repercutió en tener 260.000 260.000 víctimas increíble y ya por mencionar el más fuerte el récord el top 1 sería el mega terremoto de Valdivia de Chile con un 9,5 y por ejemplo para ser un 9,5 y ocurrir en 1960 que no había infraestructuras solo hubo apenas 2.000 víctimas con lo cual para que veas que la escala de Mercalli o la MS es más útil según la según la región en la que y según las condiciones y es la más útil entonces para resumir y ya poder irme a terminar de pelear con Ataulfo porque luego tendremos que hablar de un tema que me ha sugerido si luego me cuentas vamos a sacar dos conclusiones la primera es que los científicos tenemos un ego enorme y nos encanta poner nuestro nombre a todo lo que descubrimos de acuerdo y todo lo que desarrollamos ahí está nuestro nombre o apellido es imprescindible y la segunda es que los medios de comunicación informan de una manera un poco imprecisa ya que solo hablan de escalas de Richter que la gente entiende que es un número alto pero no sabe el significado cuando a lo mejor sería más útil que explicaran sobre las escalas de daños estas que hemos mencionado y la gente percibiera que un 6 supone que hay daños en las infraestructuras y fuera más fácil entender que recibe daño durante esos 6 esos fenómenos y cómo mejorarlos porque a ti te dicen se libera una energía de X megatones de dinamita y no entiendes pero si te dicen oye no que ha habido un terremoto cuyo en la escala 5 o 6 de Mercalli o 7 y ha causado destrozos en edificios árboles y cristales te dicen ok ya sé dónde está el problema y cómo solucionarlo para futuros terremotos porque como bien nos ha explicado el geólogo se van a repetir o sea esto es un hecho entonces creo que eso es importante que los medios de comunicación afinaran un poco más a la hora de explicar esto ¿no? sí bueno nuestros polizones ya tienen un poquito más claro cómo funciona esto así que muchas gracias Guille por habernos aclarado estos temas que no eran muy obvios para ninguno de nosotros la verdad pues nada pues vuelvo en un ratito con con una cosita especial que os traigo para terminar y te dejo con el geólogo para que termines el programa muy bien pues estaremos atentos a lo que nos quieras contar luego hablamos chao bueno geólogo polizón pues ya nos hemos tomado un descansito así que si te parece seguimos hablando con algunos de estos riesgos geológicos que podemos encontrar claro vamos a ver qué piensa la gente cuando un geólogo te dice que se va a acabar el mundo piensa en tres cosas terremotos volcanes y meteoritos pues vamos con los volcanes vamos cuéntanos un volcán es una salida del magma a la superficie es muy básico los volcanes tienen por lo general una cámara magmática que es una bolsa de magma es el magma es un magma promedio hasta mil grados más o menos está calentito el magma es incandescente si hubiera son magma oscuras no estarías oscuras y el magma como antes has hablado del manto viene del manto o también puede estar presente en la corteza cuál es la profundidad hay magma en la corteza todo depende de las condiciones de presión y temperatura a la que estés expuestos todas las rocas funden hay algunas que el mercurio por ejemplo es un mineral y esta es líquido a temperatura ambiente el hielo es un mineral es es extraño pero sí el hielo un mineral es toda estructura cristalina el hielo tiene cristales pues es un mineral y el hielo funde pues tenemos que imaginar lo mismo pero con cosas de densidad tres cuatro el magma del manto tiene una composición básica son sobre todo periodotitas son materiales de cortezas oceánicas porque un volcán en corteza continental en mitad de un continente será totalmente distinto si no ocurra en el mar no tendrá el mismo tipo de lava no serán de la misma forma las dorsales oceánicas por ejemplo son volcanes es un volcán enorme que sutura todo un lado de la de la tierra es enorme y tendrá un magma básico y bueno en estas en estas dorsales es normal encontrar cerca lo que se llaman pillow lavas que es pues la lava cuando está a mil grados y cuando sale del del conducto que los lleva a la superficie que bueno pueden subir de varias formas pero cuando suben se enfríen muy rápido y se quedan de forma más o menos esponjosa se llaman pillow lavas por ejemplo la piedra pómez es bastante visual de cómo funcionan las pillow lavas sí mientras que estos magmas son bastante líquidos cuando digo que son líquidos quiero decir que que son pensemos en una especie de puré puré un poquito líquido es como una especie de crema sí más o menos mientras que los magmas ácidos son muy viscosos si un magma básico se encuentra con un árbol bueno un árbol no el árbol se lo come es una formación rocosa impide el paso un magma básico lo rodeará mientras que un magma ácido probablemente lo pase por encima como no sé si es lo bastante visual es como que se va comiendo las cosas y normalmente los básicos suelen ser más profundos océano y los ácidos más tipo superficiales o eso me lo he inventado yo eso te lo has inventado a ti pero no pasa nada es una buena pregunta un volcán hay volcanes continentales que tienen más básicos pero es algo muy raro por lo general todos los volcanes continentales tienen magmas ácidos es lo suyo y todos los oceánicos tienen magmas básicos es lo normal o sea que hay excepciones pero normalmente es así claro un volcán como como el Vesubio por ejemplo tendrá una lava muy viscosa mientras que el del Teide que también que es un volcán está asociado a magmas básicos pues tendrá una lava más fluida no serán el tipo mismo de erupción hay diferencias básicas cuando erupciona un volcán ácido de uno básico un volcán básico son como pues el ejemplo perfecto son los volcanes de Hawái donde el volcán está eruptando constantemente es un volcán de escudo que es un volcán pues muy bajo plano donde pues tienes salpicones de lava y estas cosas la lava es lo bastante fluida como para que pueda tener un comportamiento parecido al del agua y pues salpica y se forman todos lo hemos visto los flujos de lava corriendo la del abajo mientras que en un volcán como el como el Vesubio la erupción no es constante hay varias cosas que te pueden llevar a una erupción entre ellas están la ebullición del magma dentro de la cámara que puede verse a cambios de presión y temperatura a veces incluso composicionales según porque el el magma en la cámara es un fluido que se está tratando de autorregular constantemente hasta que deja de poder hacerlo y erupta y si no se erupta pues se forma un plotón como los granitos de la sierra de la cabrera pues que voy a por cambios de presión y temperatura la entrada de un fluido nuevo puede ser otro magma puede ser agua si entra agua en una cámara magmática es lo peor que puede pasar prácticamente la erupción del Krakatoa es un ejemplo que se comió una isla entera se comió la isla del Krakatoa y la de al lado son las llamadas explosiones fratomagmáticas erupciones fratomagmáticas y son una pasada al entrar el contacto el agua con el magma se produce una reacción de expansión totalmente explosiva y sale que el cráter se fragmenta se puede reventar todo el edificio volcánico ha pasado en el Krakatoa y pues una erupción que te pueden gustar mucho los volcanes pero a mí personalmente estas erupciones me aterran es algo con lo que no puedo dormir o sea que según tú si comparamos terremotos y tsunamis con este tipo de erupciones sería mucho más catastrófico mucho más te da mucho más miedo ¿no? sí la verdad es que también es que todo es más visual un terremoto viene acompañado perdón una erupción volcánica viene acompañada de más cosas pues digamos que tiene diversas fases ¿vale? al principio los volcanes suelen expulsar gas a la atmósfera todos habremos visto en los documentales estos campos de azufre donde todo es mar y azufre se ve a gente recogiendo los enormes cristales de azufre son estas fumarolas son lugares donde el volcán para no eructar para no eructar como tal para no generar un edificio creo que se llama edificio piroclástico no icono piroclástico en lugar de eructar de forma violenta liberan gas de esta forma estos gases pues te contaminan el aire enormemente porque sueltan gases bastante contaminantes uno de ellos es el monóxido de carbono que es muy peligroso porque nuestro organismo trata de asimilarlo y no puede y nos ahogamos y es un riesgo muy importante a la hora de ir a explorar un volcán estas fumarolas también expulsan gas expulsan vapor de ácido sulfúrico no hace falta que diga lo mala idea que es respirar ácido sulfúrico ¿verdad? ya simplemente el propio olor te lo dice aléjate de aquí cuanto antes porque este olor no puede ser sano justo hay casos en los que estas fumarolas pues están más o menos conectadas con lagos que se pueden formar en la zona es muy normal que haya lagos asociados a volcanes aunque sean lagos pequeños pueden estar asociados a antiguos edificios volcánicos o antiguos cráteres pues este agua los acuíferos cercanos en general van a verse bastante contaminadas también por los mismos materiales por todos estos azufres y metales pesados que hay en el magma sí de hecho yo vi una vez un documental sobre Pompeya como encontraron tantos cuerpos hicieron análisis y eran gente que estaba muy enferma y dijeron que seguramente sería porque el agua de la zona también estaba contaminada entonces ahora lo entiendo ¿no? sí además cuando también te digo aquello fue hace 2000 años bueno 1950 años y cuando el agua se contamina por efecto de por actividad volcánica se ve cambia el color cambia el olor no sabe bien no es agua que quieras acercarte a la cara además las cosas empiezan a morirse si riegas con ese agua lo que riegas va a morirse claro entonces supongo que les estaría indicando de alguna manera que esa zona no era adecuada para vivir y quizá aguantaron X tiempo sí una erupción volcánica te avisa ya lo he dicho antes se abomba el suelo por ejemplo en la erupción del Krakatoa el creo que fue el Krakatoa ¿dónde está? el Krakatoa está en Indonesia juraría sí es un volcán es una isla de Indonesia pues el Krakatoa tuvo un par de erupciones gordas muy gordas una de ellas fue la de 1883 que bueno es en la que voló la isla voló la isla de al lado aquello fue apocalíptico hubo una capa de ceniz en la atmósfera durante juraría que fueron décadas aquello fue masivo la columna se veía desde todas partes la columna de humo y ceniza y a veces he oído que puede haber cambios en el clima a corto plazo por este tipo de nubes ¿no? esto es real o es un mito no es verdad se pueden dar una especie de inviernos nucleares esto se debe a que la columna eructiva eso es la palabra es columna eructiva libera la atmósfera una cantidad abrumadora de material lo primero que libera es CO2 una barbaridad de CO2 liberar CO2 a la atmósfera de forma tanto CO2 de forma repentina conlleva una generación de nubes la atmósfera se hace tan densa que se hace de noche es impresionante además de la enorme capa de cenizas que estará cayendo ceniza durante días una ceniza que además luego lloverá por efecto del CO2 y se convierte en una especie de barro que bueno todos hemos visto a la gente de Pompeya es básicamente lo que pasa todo esto puede generar un interno nuclear que haga que pasen días sin que de la luz de forma normal esto afecta a la vegetación afecta también a los movimientos de las masas de aire luego que todo esto en material se distribuera de forma medianamente uniforme por la superficie de todo el lobo así que eso sí puede ser un problema esto pasó por ejemplo algo bastante visual de esto es que hace unos 65 millones de años el metrido que destruyó a los dinosaurios podía no haber sido tan grave pero tuvo la mala suerte de caer en una zona donde el suelo estaba compuesto básicamente de sales y de yesos esto se convirtió en un polvo muy fino que cubrió la atmósfera durante años durante bastantes años y pues hizo que toda la vegetación muriera estos yesos además cuando llovía se infiltraban en el suelo e impedían que las cosas crecieran embrenaban la tierra y esto podría pasar a una escala similar con algún volcán que exista hoy en día o se tiene controlado a ver no puedes controlar un volcán no es no es viable pero ahora mismo hay volcanes que pueden hacer eso pero que no van a hacerlo los volcanes tienen los periodos sin actividad y antes de que se vuelvan activos te enteras los volcanes es lo mismo que con los terremotos como que podríamos predecirlo pero los volcanes como son menos claro los volcanes además se producen mejor que los terremotos porque van dando señales durante meses incluso años puedes controlar nada evitarlo no hay ninguna forma justo no no hay nada que puedas hacer para controlarlo que es decir igual que un terremoto puedes separar los edificios puedes poner el cableado en las calles puedes te bajo una mesa no hay muchas cosas que puedas hacer para protegerte de un volcán esto se debe a que los volcanes además tienen es que tiene que ser un espectáculo tenemos las coladas de lava las coladas de barro asociadas a las coladas de lava que son iguales pero más rápidas y llegan más lejos las ha habido tan fuertes que llegaban a subir las laderas de valles opuestos impresionante tenemos la columna eructiva que además suele llevar asociado una nube de fuego que es literalmente una nube de fuego que va arrasando con todo lo que hay estas ondas suelen superar la velocidad suelen romper la barrera del sonido así que hay vídeos de gente grabando volcanes que cuando hay una explosión ves la explosión y luego la onda yendo directo hacia la cámara que maravilla sí y luego también y luego también tenemos los pues todos los materiales piroclásticos cuando tú ves un volcán sueles preocuparte por lo que hay abajo por la lava y estas cosas pero hay que tener cuidado con donde estás porque en zonas cercanas al cráter se pueden salen disparadas auténticas bombas se llaman así son piedras de forma fusiforme que pueden llegar a los 3 y 4 kilos que salen disparadas a velocidades absurdas del cráter pues pueden ser un auténtico problema o sea proyectiles directamente que como te pille la cabeza vamos o que atraviesan incluso paredes lo mismo depende de la fuerza que lleven ¿no? sí hay una escena en una película que se llama un pueblo llamado Dante's Peak que trata sobre la erupción del monte Santa Helena en 1980 muy buena muy regulosa también en el sentido geológico y hay una escena además es justo al principio de la película donde te están enseñando la erupción y pues esto no es ningún spoiler solo antes de los primeros 5 minutos de película pues la acompañante del geólogo muere porque están en un coche y un proyectil diminuto atraviesa la capota del coche y pues la dan la cabeza este es el tipo de riesgo es es un riesgo o sea que eso podría pasar es casi hay más gente que muere por coladas de barro flujos piroclásticos nubes de fuego que por la propia lava no es lo normal además la lava suele ir más despacio es al menos en tierra suele ser más viscosa te da tiempo a correr también hay vídeos de gente pisando lava que son muy curiosos porque la lava es la lava al contacto con el aire se va enfriando y va generando una capa más o menos dura que es como si la pisas es como si estuvieras pisando una especie de hojaldre que por dentro está blandito pero por fuera tiene una capa protectora o algo así justo no es que sea una capa protectora es que como se va enfriando se va solidificando en contacto con el aire y va quedándose esa laminita de roca y es muy curioso porque a todo esto con la bota en llamas porque repito que la lava está de promedio a mil grados y tu bota está en llamas mejor no hacerlo si estáis en esa situación no es una buena idea mejor huir irse lo más lejos posible sí además la prevención de un volcán es más o menos sencilla hay terremotos asociados también la calidad del aire la calidad del agua los animales suelen huir es bastante frecuente que los animales huyan de erupciones antes de que se generen tienes el abombamiento del suelo hay muchos factores que te dicen que salgas corriendo bueno pues entonces nos queda claro que aunque no podamos prevenirlos estos tipos de desastres como terremotos tsunamis y erupciones volcánicas se pueden predecir y por lo tanto pues nos podemos ir a tiempo ¿no? sí esa sería la conclusión la conclusión es que si se mueve el suelo corras muy bien pues no sé si tienes algo más que añadir al respecto ah bueno me gustaría también hablar en relación con los tsunamis de es algo más particular voy a ser breve que son las olas monstruo o olas vagabundas que son olas que también pueden alcanzar los 30 metros de altura pero no están relacionadas con terremotos sino que se debe a que bueno se cree que se debe a que las olas del mar pueden entrar en fase en algunos sitios y momentos y crear enormes muros de agua de 30-50 metros de alto en zonas donde no suele haber oleaje y pues también puede ser un problema solo para causaros un miedo más por si vais a la playa para que sepáis que esas cosas pasan ¿y eso pasa de repente o también algún tipo de aviso en el que digas son totalmente no no son totalmente espontáneas que agradable sí muy bien bueno pues entonces yo creo que ha quedado un programa bastante interesante y nos hemos dejado como hemos dicho antes un par de temas interesantes como meteoritos o bueno incluso cambio climático que supongo que también de eso conoces bastante sí de cambio climático hay bastante que contar lo guardamos si quieres para otro programa y yo creo que te has ganado un puestecillo casi de fijo aquí para hablar de vez en cuando de algún tema interesante geológico ya que no es nuestra especialidad si quieres pues yo he encantado y ya si me decís si me dais la llave del candado del minibar yo os lo agradezco normalmente está debajo del felpudo en la en la sala de máquinas maravilloso me lo apuntaré es para que no la encuentre a Taulfo ya me lo he imaginado bueno pues si quieres que venga Guille y nos cuente que me ha contado antes que tenía una cosa interesante que contar y luego ya despedimos el programa todos juntos maravilloso venga hey Guille hola hombre ya habéis acabado sí sí ya hemos terminado bueno pues antes de irnos me gustaría hablar sobre los mapaches porque es que a Taulfo ha llegado a un acuerdo de portarse un poquito mejor si le dedicamos un espacio a sus a sus congéneres pues cuéntanos bueno pues vamos a empezar hablando de de que los mapaches pertenecen a una gran familia una super familia que son los mustelidos musteloideos perdón es decir son primos lejanos de las mofetas las comadrejas y seguramente ya habéis pensado en los pandas rojos estos pequeñitos y tal tan adorables sí son muy parecidos exacto pero en verdad su familia son los procionidae y el género es el procion ¿no? entonces es su género pero la especie más conocida más difundida es el procion lotor que es el mapache americano el mapache norteamericano que todos tenemos en mente gris ¿vale? porque hay algunas versiones un poco de colores más pardos y más claros pero el más clásico es el norteamericano que también se le conoce como racuna de ahí viene lo de racún en inglés o fijaos zorra manglera o gato manglero es decir la gente no tenía muy claro que era un mapache cuando lo vio por primera vez le ponían nombres similares a animales que ya conocían ¿no? zorro, gato exacto exacto por parentesco pero no tiene nada que ver ni con los zorros ni con los gatos entonces ¿por qué usan ese término para referirse a los mapaches? bueno pues como ya hemos dicho no tenían claro que era pero el término más correcto para referirse a ellos aparte de mapache obviamente es el de oso lavador lavador sí exacto lavador ¿por qué? porque lavan son animales muy muy limpios como veis tienen esas manitas y todos los de la especie ataulfo pues son unos tíos muy limpios unas criaturitas muy higiénicas y lo que hacen es cuando tienen algo que comer ¿de acuerdo? cualquier cosa lo que hacen es llevarla al río ellos viven cerca de los ríos de los lagos y llevan la comida la mojan en el agua y luego la ingieren ¿de acuerdo? o sea que lavan la comida antes de comerla sí exacto es más hay un vídeo que me comentaste en el que un pequeño mapache tenía un problema ¿no? sí le daban que esto no se debe hacer pero bueno le daban un poquito de algodón de azúcar el típico de las ferias y el pequeño mapache decidió lavarlo en un charquito que había y obviamente se le deshizo entonces pues daba un poco de penita pero bueno mejor que no coma azúcar porque no debe ser muy sana para los pequeños mapaches no no es nada sano es terrible para ellos pero bueno claro como tú has dicho son animales que fíjate a coger algodón de azúcar y tal pero es que los caracterizan por dos cosas como hemos dicho el que sean tan inteligentes porque la verdad es que los mapaches son muy muy inteligentes son muy listos son unos animales muy listos para el tipo de animal que es para ser un muestro en el vídeo la cosa es que son muy inteligentes y la otra cosa importante que tienen en las manos como bien has dicho le dieron un poco de algodón que es un material un poco como complejo para ellos y sin embargo pudo manejarlo incluso llevarlo a lavar y tal y es que para que para que veáis lo curioso para que veáis lo curioso que son mapaches el término viene del nahuatl y viene de la palabra mapachtli y significa el que toma todo con las manos porque ellos tienen unas manitas que las usan para identificar el entorno para todo lo que les llama la atención lo curiosean tiene información con las manos además de lo clásico por la vista el olfato el oído pero sus manos son muy importantes porque con ellas pueden identificar bastantes elementos y recordarlos que interesante y eso los hace unos verdaderos supervivientes esa gran inteligencia y esa capacidad de manejar objetos pudiendo incluso fíjate llegar a vivir 12 años pero ha habido casos de cautividad que han llegado hasta más de 20 muchísimos más que un perro y más que un gato pero claro esto es un problema que sean tan listos y tan supervivientes es un problema y ahora el ataulfo me estará mirando muy mal pero es bastante malo ¿por qué? porque una especie que se adapta bien es un gran superviviente y es muy inteligente lo que hace es que si cae en otro ecosistema que no es el suyo se convierte en un problema grave en una especie bioinvasora por eso hay mapaches en Europa porque en Europa en teoría no debería haber mapaches pero a alguien se le ocurrió liberarlos en su momento y ahora hay algunos por Europa porque han invadido ecosistemas y claro como no tienen depredadores y se adaptan tan bien pues han conseguido salir adelante vaya así es un problema además si te fijas en España por ejemplo está considerado como en el catálogo español de especies exóticas invasoras y regulado por el Real Decreto 630 de 2013 que dice que en España está prohibido su introducción en el medio natural obviamente posesión de transporte tráfico y comercio es decir es una especie exótica con la que no se puede no se puede ni siquiera tener es decir está prohibida en España por el riesgo que supone para el medio ambiente si se escapa vaya bueno nosotros con Ataulfo es que estaba aquí o sea nosotros no lo trajimos claro claro además Ataulfo aquí tiene una buena alimentación le tenemos hecho un contrato indefinido que le cubre la seguridad social veterinaria y le damos dos pagas extra al año o sea vive como un rey pero claro aquí hablamos de otro tema y es que son animales salvajes esto es algo que es muy importante ah por cierto me olvidaba el famoso antifaz vamos a hablar del antifaz el antifaz que los caracteriza como esa pinta de bandidos porque tienen esas manitas con las que roban son muy listos van con un antifaz siempre se los asocia a esos pequeños delincuentes pero el antifaz no es porque sean unos criminales ni porque quieran que no les identifique la policía en verdad la razón es algo muy parecido que los humanos también hacemos y es que seguro que habéis visto que por ejemplo algunos deportistas o los soldados debajo de los ojos se hacen unas marcas negras así como unas rayas generalmente con algún tipo de crema oscura y tal no se lo hacen para dar miedo para parecer más agresivos es la misma razón por la que los mapaches tienen el antifaz y es que ese color negro hace que la luz que incide en nuestro rostro en la zona de los pómulos al reflejarse puede darnos problema puede hacernos que la luz sea más brillante entonces ese color negro hace que la radiación incidente se absorba y no nos refleje tanto hacia los ojos con lo cual aunque sea un día muy luminoso la excesiva luminosidad no nos no nos sea un problema y en los mapaches ocurre igual además de que ellos tienen una muy buena visión nocturna además de lo que ya os he dicho el antifaz que os he dicho pero claro porque ellos principalmente son animales que tienden a ser nocturnos tienden a ser nocturnos aunque de día también se mueven no tienen un ciclo o sea no son muy de día o de noche la verdad es que están en movimiento a lo largo de todo el día son muy activos ellos y claro lo que iba a decir esto es un problema porque son animales salvajes y estos ciclos que ellos tienen de sueño y de actividad hace que que no sean recomendables como mascota primero porque son animales salvajes y ningún animal salvaje tiene que estar como mascota ¿de acuerdo? es un problema porque además si buscáis en internet por desgracia hay muchísimos vídeos de gente que como tú has dicho les dan algún don de azúcar snacks o comida procesada y eso es terrible para estos animales son muy graciosos porque los ves con las manitas y hay que gracioso que se come algodón de azúcar y que gracioso que se come un ganchito pero es terrible para ellos porque tiene muchos carbohidratos tienen grasas y tienen algo peor que son los aditivos alimentarios que para una persona de 80 kilos está muy bien el glutamato monosódico pero para un mapache que pesa 4 o 5 kilos pues puede ser una dosis enorme y le puede causar daños en el riñón o en el hígado con lo cual eso de alimentar animales salvajes con comida procesada y sobre todo humana está prohibidísimo no es esto y luego son animales salvajes el que los quiera disfrutar que los disfrute viendo documentales o en el campo pero no se los debe molestar no se los debe tener en casa porque ellos tienen esos instintos de ser salvajes y tal y lo peor que puede pasar es que la gente que los adopta o los consigue como mascotas y hay muchos creedme que hay muchos porque se ven muy monos y tal acaban teniendo problemas con ellos y pasa lo de siempre los liberan si no se mueren los liberan y a diferencia de que ya está mal abandonar un perro un mapache si lo liberas se va a adaptar y va a crear un problema en el ecosistema así que además de haberle tenido encerrado un tiempo lo que has causado es que vas a afectar al ecosistema así que nada de tenerlos de mascota está prohibidísimo tanto mapaches como otro tipo de animales que no están preparados para ser mascotas en general exacto igual que otros animales salvajes estos no son mascotas por muy adorables que os veáis los veáis en internet en la tele son animales salvajes igual que lo es un lobo o lo es un tigre o lo es un elefante no debéis tenerlos en casa ni darle de comer lo que veáis por comida humana vamos así que nada más por supuesto hay que decir que Ataulfo como bien has dicho está cuidado aquí está de forma responsable y por su propia voluntad y es un miembro imprescindible sí ya lo leo lo sé cállate ya lo leo que es un miembro imprescindible de la tripulación del Beagle y nos escribe buenos guiones también eso eso y a veces cuando escribe guiones ¿estás contento ya? ya bueno queridos polizones pues hemos llegado de nuevo al final de este programa espero que os haya gustado a mí me ha parecido súper interesante de nuevo dar las gracias al polizón geólogo que se incorpora de vez en cuando se incorporará de vez en cuando a nuestros programas nada ha sido un placer a ver cuando vuelvo a ti supongo que alguna vez pasaré entre el sofá y el minibar y os veré por aquí grabando sí muchas gracias a nuestro geólogo de abordo esperemos que sea esperemos que su colaboración sea fructífera y longeva en nuestros programas y nada como siempre recordaros que estamos en redes sociales nos podéis buscar en twitter nos podéis buscar en instagram y ahora también en tiktok donde subimos pequeños bits de información con curiosidades que se encarga de presentar Laura que os van a encantar y son súper interesantes y súper divertidos el único contenido decente de toda la plataforma también os lo vamos diciendo bueno pues eso esperamos que hayáis esperamos que hayáis disfrutado nos vemos en el próximo programa y recordad somos tu emisora clandestina a bordo del Beagle chao hasta luego hasta luego Gracias.